Los conciertos de Luis Miguel no han sido de lo más exitosos en los últimos meses, pues se han destacado en medios de comunicación y redes sociales que la actitud del cantante ha estropeado parte de la gira. También los altos precios de los boletos han puesto una barrera entre Luis Miguel y sus seguidores en muchos casos, por lo que varios recintos no pudieron llenarse. El cantante Alejandro Fernández, a diferencia de Lucy Miguel, ha sabido responder al seguimiento de su fiel público y ha barrotado palenques y recintos. Migrante que, despreció frijoles envía a todos mensaje desde Dallas, Texas mensaje de la chule al sol. Entre los miles de asistentes para ver a Alejandro Fernández se han encontrado ex novias del Luis Miguel, pero la más reciente está haciendo polémica pues es Araceli Arámbula, madre de dos hijos del sol. AMLO llega a comprar en un OXO y solo había una caja abierta. La actriz compartió un vídeo donde aparece coreando la canción Mi dediqué a perderte. En primera fila, muy cerca de Alejandro, Fernández se presentó en el Forum Mundo Imperial de Acapulco, aunque no se sabe si ahí fue a donde lo siguió. Araceli Arámbula y hubo usuarios que aseguraron que la canción que cantaba la actriz era un mensaje, pues ahora el hijo de Vicente Fernández es el cantante número uno en México. Puesto que tuvo Luis Miguel durante mucho tiempo, Arámbula le habría dado cachetada con guante blanco a su ex, ¿tú qué piensas? ¡Suscríbete al canal!